Dice, en un negocio de vehículos usados, cierto coche de 3 años se vende por 12.000 euros Si el precio evoluciona de forma inversamente a la antigüedad ¿Cuánto valdrá cuando tenga 10 años? Pues si te dice que evoluciona de forma inversa, la regla de 3 es inversa Se multiplica este por este y se divide entre este Sería 3 por 12.000, 36.000 entre 10, 3.600 euros Si conforme van pasando años va perdiendo valor Lógico, ¿no? ¿O no? ¿Cuánto valdrá?